Se realizó la entrega de más de 300 uniformes a los empleos de obras y servicios públicos en San Luis Recolorado, con el fin de ayudar a quienes realizan las tareas varias en el municipio, como la reparación de electrificación en luminarias, recolección de basuras o escombros en diferentes predios, así como la pavimentación o recarpeteo de algunas calles que sufren daños por el uso. De esto, el presidente municipal, Santos González Yescas, aseguró que independientemente deban cumplir con el contrato de trabajo, Gustoso realiza la entrega de uniformes, cual tuviera una aproximación de 400 mil pesos en ingreso, comenta el alcalde, fue gracias a la ciudadanía que realiza sus pagos ante el ayuntamiento, lo cual genera ingresos para realizar obras como diferentes proyectos. Además, aseguró que era necesario el cambio de imagen, ya que algunos empleados contaban con el uniforme del 25 ayuntamiento y de anteriores administraciones. Por ello, mencionó que respeta a los trabajadores de la dependencia, ya que conoce el esfuerzo que realizan en la ciudad al momento de realizar su labor en las calles. En última instancia, los empleados agradecieron la entrega de uniforme del trabajo del 28 ayuntamiento. Se le agradece el esfuerzo que hace esa administración por entregarnos este uniforme que nos hacía falta. Deseamos que haya más. La administración pasada no más tuvo la oportunidad de entregarnos uno. Esperamos que en esta. Le entregó mucho antes que no lo esperábamos. Se le agradece al alcalde, se le agradece a funcionarios por el gesto y la necesidad que sí, todos los compañeros, si voltean a ver, pues ya nos hacía falta. Muchas gracias. Muy agradecido. Julio Espinosa, Meganoticias.